¿Qué rollo, raza? Aquí andamos con unos compas. Vamos a estar grabando ahí unas bromillas del chile. Espero que les guste. Ahora una pose, ¿o qué? Una pose. Ah, yo soy el rojo, bro. ¿Me la vas a pelar? Ah, güey, tú me la vas a pelar a mí, güey. No, hombre, güey, me la vas a pelar. Llevo años jugando aquí, güey. Trae pa' acá, güey. ¡Toma! ¡Toma, hijo de puta! ¡Ah, la verga! ¡Toma! Y así es como este cabrón me la pela, la verga. ¡Toma! Te crees muy verga, la verga, güey. ¿Qué pendejo me la hace? ¡Ay! ¡Toma! ¡Came, come, ja! Pero, güey, le estoy dando una pinche elección a este vato, güey. Al chile a mí me vale verga, güey. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Güey, yo ya tengo años en este pinche business, güey. ¿Crees que me vas a ganar a mí, güey? Mira, güey, te elige mi mono, güey. Te voy a ganar yo. Mira, uno que se parezca a mí. ¡Ah, la verga! ¡Eh, la 198, güey! ¡198! ¡No mames, güey! Te gané, güey. ¡Eh, güey, vete a la verga! ¡Eh, güey, ya te gané, güey, no mames! ¡Eh, ¿quieren jugar, alguien? ¿Quieren jugar? ¡Venga, venga! ¡Ven, güey, acércate a mí, pendejo! ¡Toma, colero! Mira, güey, aquí te traigo a la verga. ¡A la verga! ¡Toma, hijo de puta! ¡Eh! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Ah, me bajo! ¡Ah, perdón! A ver, échame la mano, güey. ¡Aperate, güey! ¡A la verga, güey! ¡Vey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Eh, aguasoña! ¿Quieres...? ¿Cómo? ¡No esté diciendo soaice! ¡Ah! ¿Quieres jugar? ¡No esté diciendo soaice! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Eh, vas a perder! ¡Eh, es que la señora! ¡Señora, discúlpeme! Me dice que no diga palabrerías. ¡Pues es que es la emoción del puto juego, a la verga! ¡Eh, ¿quieren jugar, güey? ¿Quieren jugar? ¡Ven, güey, ven, ven, ven! ¡Eh, güey, este está bien! ¡Este es bien tronco, güey! ¡No mames! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Los reflejos, güey! ¡Me la pelas! ¡Vamos, cabrón! ¡Vale, güey! ¡A la verga! ¡Mira, güey, sin ver, sin ver! ¡Pueñanos más! ¡Trae pa' acá, güey! ¡Mira, mira! ¡Ah, la verga! ¡Me lo está haciendo a mí, güey! ¡Trae pa' acá! ¡Eh! ¡Ah, la verga! ¡Me ganó, güey! ¡Va, voy a hacer un fatalistado! ¡Se luce, güey! ¡Se luce! ¡Ah, porque está su morrita! ¡Eh! ¡Eh, pinche lucidito! ¡Ah, la verga! ¡Eh, güey, a la verga, güey! ¡Cállate! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¡Somos amigos, güey! ¡Eh, vete a la verga, güey! ¿Cómo me avientas, güey, con toda esta gente, güey? ¡Eh, déjate mamadas, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, la verga! ¡Le valió, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ah, la verga! ¡Eh, yo también, ok! ¡Yo también, ok! ¡Tres! ¡A la verga! ¡Eh, güey! ¡Mira, güey, te quejabas! ¡Eh, don! ¿Don, quiere jugar? ¿Don? ¿Quiere jugar? Ok, ocupo que guarde en su pantalla. ¿Mande? Ocupo que guarde en su pantalla. ¿Por qué? Porque está en un área de comida. ¿Quiere jugar? ¡Échale una partidilla! Mira, juguemos. El que gane, se lo queda. ¡Écheme la mano! ¿No se lo llevo? No, ¿cómo que se lo llevo? Te va a darlo en tu casa. Aquí no, güey. ¿Qué está la gente viendo? Déjeme, le platico. Me corrieron de la casa. ¡Ah, pues ahí nos vemos, güey! ¿Está bien, dañense? Ahí nos vemos. ¿Cómo? Llame más seguridad. ¿Cómo que llame más seguridad? Mira, usted tráeme al que sea. Yo aquí le veo en su madre. No le voy a hablar al militar. Ah, no le habla al militar. Ah, pero ya. Al militar no. Al militar no. Eh, güey, vamos. ¡Eh, provecho! ¡Provecho! No, no, no. Pues, ¿cómo ven, güey? Al pinche Leo, el encargado de cuidar la tarjeta, se le perdió. No hagan esto en casa, pero solo se va a hacer esto ahorita. Como una urgencia, güey. ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡La tarjeta! ¡Bien, güey! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Me quedaron un putazo, güey. Se la agarraste, güey. Sí, güey. ¡Qué feo! Disculpe, ¿sabes si el transporte público es gratis el domingo? ¿A qué reserva? Que si el transporte público es gratis el domingo. No lo entiendo. No, no. Que si el transporte público es gratis el domingo. Ah, no. ¿No? Ya se acabó eso. ¿No se permiten la arma sexista? No. ¿La voy a guardar? ¿Mejor no vaya a ser? La raza de los chinos. Sí. Ah, también usted. Ahí va, güey. Mi mamá es de chino. No, no se creen, no hay ganas. No. Podemos hacer una grabación de esos chinos para hacer comparación. Ah, sí. Sí, sí. A ver si es cierto que sale bien. Sí, sí, sí. No, sí se ven chino. ¿Sí se ven, hola? Sí, sí se ven chino. A ver, no, no, man. No, y aquí ya yendo nomás por lo ilegal. Usted no se echa un kilo de coca, uno de mota, no. Las drogas que probaba es marihuana. Ah, esa es la chida, sí. Es la normalita. Ya las demás, ya es demasiada. Me gusta saludar y me gusta darles, en qué sé, una galleta a los compas que están en la calle. Y de repente me acerco y me dice, eh, ¿no quieres un poco? Y me prechen la pipa con el poco y le digo, esta madre te tiene aquí, carnal. Piensa en ti, ámate a ti mismo. Si me da esa madre me voy a quedar perdido como tú aquí. Sí, no, pues muchas gracias. Traiga pa' acá esa mano. Es que él es mudo. Es mudo. Sí. Ah, sí. No, no, no. 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 Me permiten esta silla, amiga. Sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Provechito a todos! Buenas tardes, doña. ¿Cómo está? Aquí le dejo un vale. Ahí está mi restaurante, por si quiere ir. Ah, yo voy a trabajar. Dos por uno, sí. Ahí trabaja. Sí. O ustedes pagan más, ustedes pagan más para venir aquí con ustedes. Más o menos. Sí le pagan. Ya, diga la verdad, doña, ¿cuánto le pagan? Poquito. Poquillo. Ah, ya pagan más. Para hacer conciencia. Para hacer conciencia. Ya después venimos a visitarla a ver cómo le ha ido. Sí, también. Voy a orar por usted. Vámonos, vámonos. Ya nos vamos. Véngase, véngase. Ahí, ahorita ahí los alcanzo. Ahí nos vemos. ¿Cómo se llama? La de la doña Pota. Ah, se llama así. Ay, nos vemos, doña. Hasta luego. ¿Qué, güey? ¿Qué? Me hubiera dicho que grabara, güey. No, mam. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Eh, Mario. Eh, Mario. Mario, soy tu fan, hermano. ¿Usted es mi papá? No. Ah, es que tenemos el pelo. Se me perdió mi papá. Me abandonó. Ay, qué no. Bueno, el NPC tenía un diálogo de antagonista, pero no hay problema. No mames, güey. Está bien verga esto. Mira, mi streamer favorita, güey. Eh, le puedo dar yo una. Te voy a ganar. Yo entreno jiu-jitsu. Sí, hermano. ¿Le doy una? Sí, tú le... ¿Cómo le hago para darle? ¿Cuánto sacaron lo máximo? 8.99. ¡Hala, verro! Pero que tú tienes calle ahí peleando en las calles, ¿o qué? Ah. Bien, hermano. Watch it, watch it. ¡Pum! ¡Hala, hermano! No, hermano. Ah, Chile. Bien jugado, bien jugado. Este güey está bien mamado, güey. ¿Le quieres dar tú? A ver, dale, dale. Este güey está bien mamado. A ver, enséñame, enséñame. Oh, güey, sí le dio fuerte. Estuvo bueno. Estuvo bueno, güey. Sacaba 100. 100 bolas. ¡Hala! Me quieren humillar. ¡Hala, verro! Eh, mi respeto a ese hermano. Eh, ¿puedo, puedo, puedo dar tu músculo? ¿Cómo estás? No, güey, mi respeto, güey. Se trae con un flow, mira cómo le hizo. ¡Oh, jo! ¿Qué es eso, güey? Ahí los ves, güey. Ahí me platicas cómo. Si te cagas de risa. Comenta, ¿cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas? Sí, Iván, el boxeado, el mamado. Una foto, una foto. Eh, ahí están tomando fotos. Eh, por favor, por atrás. Me están tomando fotos. Ah, qué, padre. ¿Papá? Nos volvemos a encontrar a mi padre. Padre, es mi papá. No me abandones otra vez. Pues si quieres, pásame el número de ella. Vale. Le acaban de pedir el número a uno de mis, de mis amigos, güey. Ay, allá está, allá está él. ¿Por qué no bastó a pedírselo? ¿Has asillado? Claro. Claro. Es que tenía miedo. Le tengo miedo a Alexis. Está guapa. Dale, dale. A ver, ahí vamos, señorita. Ahí vamos, ahí vamos. No, permiso. Disculpen. No hay que parar para bajar. Pobre Toño. Mi cabrano es que analé en el inicio. ¿Vos tres? ¿Para tres? ¿Para tres? Tengo. Quédate con el cambio. No puede. ¿Eh? No puede. No puede grabar. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede grabar. Pero porque no se puede grabar. No, 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 ya. Yo pago, yo pago. Pero no se puede. Claudia. Ahora usted. No hay necesidad de que le hable al militar. No, pero denos chance, por favor. Eh, ¿por qué están tristes, güey? Están tristes, güey. ¿Por qué están tristes? Están tristes. ¿Por qué están tristes? Porque no ha venido gente. Ah, no. No ha venido gente. Una foto. Una foto. Tengo dinero del Monopoly. ¿Aceptan ese? Ese también funciona. Sí, a mí. Soy mi bebé, ¿con sorry? Ah, con usted. Sí, a mí. Sí, a mí. Llamen a este güey que está hablando con un teléfono Amor ¿Qué quieres? Compra un chocolate, tengo hambre ¿Chocolate? ¿Por eso estás así de pinche gorda? Pues ya me fui a la zumba A la zumba güey, zúmbete esta ¿Quieres un vestido de noche? Un negro No se mueva Su celular y café Venga, venga pa' acá Tú eres mi persona favorita ¿Ya están siendo inclusivos? Sí La inclusividad al cien No puedes estar grabando carnal A la gente tampoco La gente te puede denunciar güey Estás en una propiedad privada No, no se preocupe ya hablamos con el supervisor No bueno, tampoco me estás grabando güey Tiene que tape la cámara Es que no es una cámara Dile que tape la cámara No es una cámara Sí, tápala Es un Playstation 4 Es que es mudo Tápala güey Es mudo Tápala, te estoy haciendo a ti Tápala, te estoy haciendo a ti Te estoy haciendo a ti güey Tápala A ver Nada más que nos acompañan para allá Sí, por favor Salte de la tienda es lo que quiero Salte de la tienda Es lo que quiero Salte de la tienda ¿Tenemos el permiso? No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo No hay por qué No, no, no No, todo bien Me caíste muy bien Adiós Tranquilo, tranquilo hermano Me dijo J, el de allá Grabenlo bien Grabalo, grabalo Vas a perder tu trabajo güey Mi papá es el dueño ¿Qué tiene ese don? ¿Por qué está tan agresivo? No, te pido Le hablamos ahí Le hablamos ahí No, creo que le paguen lo suficiente Eso ¿Sí se acuerdan? Sí, le dijeron ahí bailando Sí nos dio No reconoció ¿Para qué le dijeron? Ah, es que estamos echando pedos a la gente Ah, sí Andamos malos de la panza Sí, güey Un cerudo para Canadá güey A toda mi gente de Canadá Un cerudo para Canadá güey A toda mi gente de Canadá Un cerudo para Canadá Estamos De luto Estuvieron a punto de golpearnos La verdad Nunca nos había tocado esta situación No, yo cuando Cuando me estaba hablando Y lo vi No, sí tenía los ojos rojos aquí Yo dije No, este se Sí se metió mota Yo por eso ahí Yo ahí ya no No quise también hacerme aquí ¿No? El machillo Porque pues Yo sí tengo aquí armas, eh Confirmo Tampoco quisimos llegar a mayores, no Y Como profesionales que somos Lo mejor que pudimos haber hecho Era irnos Tampoco vamos a Dejar en mal al don ese, no Y espera que llegue el militar pa Nos dijo que lo esperábamos afuera Y estuvimos esperando Nos salió Ya no venimos acá Lo más triste de todo Es que ningún fan Quiso saltar a ayudarnos De los que estaban ahí No, yo cuando vi mi mano Que se estaba cerrando Poco a poco En forma de Golpe Supe que si Seguíamos aquí Ese señor Se iba a lamentar toda su vida De haber estado ahí Posiblemente le hubiera quitado la vida Posiblemente le hubiera quitado la vida La verdad Esca Esca